A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de un Leo Messi que ha sorprendido en Ecuador del plan de futuro de Ángel Di María o de los posibles fichajes de Paulo Dybala y Anthony por el Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de la muestra de compromiso de Messi con la selección argentina. No tenía ninguna necesidad de demostrar nada, ni siquiera de jugar este partido. Argentina ya clasificaba al Mundial de Qatar hace bastante tiempo. Fue a Guayaquil por el simple hecho de cumplir con la rutina. El empate en uno frente a Ecuador quedó para el historial, pero reafirmó el compromiso de Lionel Messi con la camiseta de sus amores. El contexto hizo que el futbolístico pase a segundo plano. El 10 del campeón de América tuvo un aceptable partido. Pese a la marca de los rivales fue un tanto pegajosa y no lo dejó brillar por completo. Cuando pudo jugar, lo hizo. Cuando tuvo que apretar los dientes y meter, tampoco le esquivó. El abrazo que se dio con Julián Álvarez en la jugada del gol argentino, otro ejemplo más de lo que significa Leo para los más chicos y viceversa. De ser el salvador del equipo, va a ser un compañero más con quien se puede compartir un mate, un asado y hasta una pared dentro del campo. Sirve a destacarlo porque hasta un tiempo atrás no ocurría. Ahora, el astro rosarino tendrá tiempo para recargar energías, seguir compitiendo en Francia y hacer foco en el plato fuerte del 2022, el Mundial de Qatar. La final contra Italia de la mitad del año servirá como combustible para la recta final, pero lo importante, más allá de los resultados, pasa por otro lado. ¿Hay algo mejor que verlo? ¿Realmente? ¿Feliz con la celeste y blanca sobre la piel? Seguimos hablando de Messi y vamos a hablar en este caso de las palabras de Pedro Pasculli sobre la pulga. Siempre es respetable la opinión de un campeón del mundo y más para hablar de la selección argentina en vísperas del sorteo de la Copa del Mundo. A desarrollarse el próximo viernes, Pedro Pasculli opinó de varios temas, entre ellos el presente de Lionel Messi en la escaloneta y en su actual club. Messi y Cristiano Ronaldo no son los mismos de hace unos 3 o 4 años atrás, están saliendo muchos jóvenes, el fútbol es más veloz. Opinó en The Football Se Habla Así por DirecTV. Pensando en lo que representa este nuevo Messi con una selección de Scaloni en la que él es una parte más pero no indispensable. Pasculli habló sobre el paso del tiempo para el 10 argentino. Lionel antes se sacaba de encima 3 o 4 y el rival sacaba del medio. Ahora gambetea a uno y con el segundo piense un momento más que antes que encaraba directamente. De cara a lo que es su presente en la Liga 1 de Francia, el campeón del mundo en México en 1986 fue tajante sobre el Ligo. Ya no hace la diferencia en el PSG de forma tan notoria como lo hacía en el Barcelona. Cerro Seguimos hablando de Messi y es que Messi firmó incluso en Ecuador camisetas del Barcelona. Exxon Argentina llegó al país la noche de este lunes para su partido de hoy contra Ecuador por la última fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. Dos ecuatorianos tuvieron la oportunidad de hacer firmar sus camisetas del Barcelona de España. Estuvieron dentro del hotel de concentración del albiceleste y consiguieron que Leo Messi les firme las camisetas. Elio Armas y Patricio Saltos compartieron las imágenes en las redes sociales agradeciendo al astro argentino por el gesto. Solo les faltó la foto con él, puesto que la seguridad era muy estricta, pero al menos se llevaron un gran recuerdo. Vamos a hablar ahora del plan de futuro de Ángel Di María. El contrato de Di María con el PSG expira en junio. La entidad gala parece decidida a dejar ir al fideo este verano. De momento no ha habido movimiento alguno para hablar sobre su posible renovación. El padre del argentino Miguel charló con Radio La Red y admitió que hay incertidumbre. No sabemos qué va a pasar después de mitad de año, comentó. Para Miguel Di María su hijo debe seguir en el viejo continente. A mí me gustaría que juegue uno o dos años más en Europa y que después vuelva a Argentina, opinó. El padre del atacante cree que si juega en algún club de Argentina será en Rosario Central. Boca no escuché nada de eso, no sé si jugaría allí. Él quiere terminar la carrera en Rosario Central. Ya lo dijo, ojalá lo pueda lograr, apuntó. Lo que sí tendría claro Di María es que quiere dejarla al biceleste tras el Mundial. Depende de él. Por lo que dijo con Venezuela fue el último partido en el combinado argentino. Piensa que después de Qatar no va a seguir. Cerro. Vamos a ver ahora cómo el PSG está muy atento a Paulo Dybala. El PSG podría repetir en junio la fórmula de fichar a jugadores que acaban contrato para no gastar mucho dinero que pueda repercutir en sus cuentas. De acuerdo con la información del equipo, el conjunto parisino está atento a la situación de Paulo Dybala, que acaba contrato con la Juventus y todo indica que no renovará salvo sorpresa de última hora. El argentino siempre ha sido el agrado de la directiva parisina, sobre todo de Leonardo, que ve en el internacional biceleste un jugador de mucho talento y que podría suplir a Di María. El Fideo todavía no ha recibido una oferta de renovación y el escenario más probable es que abandone la capital francesa una vez que expire su contrato en junio. Los dos jugadores que han tanteado al PSG para suplir al exjugador del Real Madrid son Dybala y Dembélé, del que todavía no se sabe si renovará o no con el Barcelona. Entre tanto, Leonardo y Alcalifi continúan trabajando en la renovación de Kylian Mbappé, cuyas negociaciones no avanzan y el de Bondi está cada vez más lejos de continuar en el PSG. Y es que Dybala no es el único crack del fútbol europeo que está en la mira del Paris Saint Germain, al que también interesa el brasileño Anthony. Uno de los jugadores en la lista del Barça como posibles refuerzos para la próxima temporada, Anthony de 22 años, joven extremo brasileño del Ajax, podría acercarse al PSG. Según asegura Lady Sports, de esta manera el club parisino, como ya hizo el pasado verano con Will Nandoum, se entrometen entre el Barça y un posible objetivo de los Azulgrana, que de todas maneras tienen también al extremo brasileño Rafinha como prioridad para cubrir el flanco derecho. De hecho, el Barça y Rafinha ya están de acuerdo y falta negociar con el club inglés su posible salida. Este martes, el director deportivo del Leeds, Víctor Horta, aseguró que no existía ninguna cláusula de recesión si consigue la permanencia. Según el medio francés, el PSG ya habría iniciado conversaciones con Anthony y sus representantes para incorporar al joven talento del Ajax internacional con la carinja y que también está en la lista del otro de los grandes de Europa como el Bayern de Múnich y que dos años después de su llegada de Europa, procedente de São Paulo, podría abandonar la Eredivice este próximo verano. Hace unos días, Wallet Sportes aseguró que la azulgrana Dani Alves está apretando al Barça para que apueste por el fichaje de Anthony, con el que coincidió en el São Paulo. Y vamos a hablar ahora de Haaland que se aleja del PSG y se acerca al City y al Real Madrid. Siguen saliendo informaciones referentes al futuro de Erling Haaland. El noruego que este martes logró un doblete con su selección sigue siendo objeto de deseo de buena parte de los clubes potentes en Europa. Sin embargo, la margarita comienza a desahogarse conforme van saliendo informaciones nuevas. Las recientes declaraciones de Joan Laporta dieron carpetazo casi definitivo a la posible llegada del atacante al FC Barcelona. Otros clubes como el PSG o Bayern de Múnich también han perdido fuelle en esta carrera ante ello. Son cada vez menos los equipos que cuentan con opciones reales de pagarlos más de 30 millones de euros netos que él exige. Según informó el periodista Fabricio Romano a través de su podcast Here We Go, ahora mismo solo Real Madrid y Manchester City estarían en la puja para llevarse a la punta del Borussia Dortmund. A favor del cuadro merengue jugaría el hecho de que la relación entre Pep Guardiola y Vino Rayola, agente del Cyborg, no es precisamente la mejor, mientras la entidad presidida por Florentino Pérez no ha perdido un ápice de interés en hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, logrando así, en caso de que ambas operaciones llegasen a buen puerto, la mejor delantera del planeta. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!